Hola, buenas señores de la muerte, que estamos en un episodio de Overwatch, pero esta vez vamos a aprovechar, como habéis leído en el título, para decir al ganador del torneo. Sé que este vídeo debería de haber salido mucho antes, pero se me ha atrasado un poquito. Básicamente, he entrado en una página llamada Sorteados, creo que se llamaba, la cual hace una especie de alineación en plan random, tú metes ahí todos los nombres y sale el ganador. El ganador era Oscar Daniel Reis, a ver, déjame comprobarlo, Oscar Daniel Saiz, de acuerdo, es exactamente el nombre del ganador, repito, Oscar Daniel Saiz, has ganado un código para jugar Paragon, Set, Buenos Perdedores, el resto, y dejar un comentario agradable para el ganador. Y aparte vamos a jugar una partidita en Overwatch, y como no, vamos a jugar con Ripper, ya que es el primer vídeo del juego actual. Así que vamos a ir a por mi personaje favorito de todos los tiempos en este juego. Aunque si no hay tanque, tal vez me cambie a tanque, ¿quién sabe? A ver, que se coja a Aeromachine. La muerte camina entre vosotros. Te he enseñado todo lo que sabes. Vale, ya tenemos tanque. Eh, pues básicamente... ¡Eh, tú no tapes mi cono, tío! ¡Hala, lo pongáis! Todos los sistemas comprobados, lista para maniobras de combate. Sí, sí, de acuerdo, os habéis quedado, así es como se construye un lanzagranadas. Lo tenéis todo aquí, paso uno, que ping, que ping, que ping, que ping, que ping. Y aquí mi cono de Ripper modo. ¡Hala, hala, es lo de locura! Muy bien, pues este es este modo, data de capturar ciertos puntos hasta el 100%. Aquel que capture dos puntos antes que el equipo enemigo es el ganador. Para quien no conozca las habilidades de Ripper, tiene esta, que le permite teletransportarse en un rango bastante amplio. Y así de ese modo gitanear a gente, como he hecho yo ahí. ¡Hasta luego, Rathod! Tenía ganas de viajar, ese tenía ganas de meter la cara en mi escopeta, así que vale, yo no me voy a poner. Estamos muy jodidos ahora mismo, así que vamos a pillar algo de vida por aquí. Va a venir este caballero a chisear, efectivamente. Y vamos a hacer lo siguiente. ¡YOLO! Y Ripper es básicamente eso, es una especie de gankeador. Sería el jungla de este juego, por así decirlo. Es el que se encarga de entrar por detrás y matarlos a todos. Y ahora vais a ver su ultimate. Bueno, tiene esta habilidad y luego cuando veis que la pantalla se pone oscura es inmune al daño y gana velocidad de movimiento. Que es una habilidad de escape, por así decirlo. Y esto es la ultimate. Básicamente dispara hacia todos lados y alrededor suyo hace mogollón de daño matándolos a todos. Son exactamente 600 de daño. Y en 3 segundos, sí, creo que era en 3 segundos. Si queréis conocer algo de números de este juego también me lo podéis preguntar. O sea, dejádmelo en la sección de comentarios porque creo que me lo sé casi todo. Y nada más, como habéis visto, el daño con las escopetas, plim plim, mucho daño. Sobre todo si estás cerca, estás lejos, pues es más impreciso. ¡Gordaco! ¡No huya el Gordaco! ¡Ven aquí! ¡Oh! Viene una ulti y un rack. Así que nos vamos a ir para arriba. ¿Habéis oído ese fuego a tope? Fuego a tope quiere decir vas a morir. Vas a morir por una rueda en el ano. Nadie quiere una rueda en el ano, imagínate. Se van a dar vueltas y... Se da lía parda. Habrá gente que la agradecerá, pero... Como habéis visto, ha preparado una trampa en lo que yo pensaba que iba a picar. No voy a picar. ¿Dónde está el Reaper? ¡Au! Ah, has palmado, has palmado. Ahora tengo que huir. ¡Corre, Dez! ¡Corre! Vale, tengo ulti. Tengo ulti y todo está bien. La próxima vez que intenten gitanear el punto van a morir masivamente. No sé si se han dado cuenta de que estoy... ¡Oh! ¡Me creo acojonado! Soy un aliado de Dez. Tranquilo. Pues lo que iba diciendo. Cualquier duda sobre el juego podéis dejarla en la sección de comentarios y estaré más que encantado de contestarla y morir, 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 morir. No huyas, no huyas. ¡Au! Vale, eso me pasa por chulito. Es que soy la muerte. Tengo que matar con la muerte. ¡Dale, hombre! ¡Basicamente me han metido este personaje para que yo lo juegue! Y pueda subir vídeos al canal y segar almas. Porque de hecho, si habéis visto esas bolitas que hay por ahí que se recogen... No eso del suelo, esos son botiquines. Sino las bolitas, eso es a lo que yo me refiero. ¡Oh, cabrón! Se lo ha cogido y voy a palmar. ¡Wow! Palmen. Esas bolitas es como si te cogieras su alma, por así decirlo, tras matarlos. ¿Veis? Esa bolita roja de ahí, con una especie de peste negra, es como el alma de los contrincantes. Parecía que íbamos a perder, pero estamos remontando bastante. ¡Maldito seas, vaquero refinado! ¿Qué haces en esa caseta todo el rato? ¡Hay más mapa! He cogido vaquero con su bigote. ¿What the fuck? ¿Dónde estaba ese? Había uno como en el espacio. Vale, en fin, no hagáis preguntas. Vosotros simplemente no hagáis preguntas. Pero 북한, sternamente... Despeide con un poco dejas, pero mirad cuánta exagerada de countercorte. UFUVANDO LOS HEMBERSE EN EL 2012. ¡FUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUENESES PAPonut ¡Suscríbete! ¡Se ha logrado un tipo de debilidad del Xbox! ¡Nuestra vez! ¡Papá! ¡Lo幹iste! ¡Ah! ¡Divide! ¡Suscríbete! ¡Esta! ¡Suscríbete! 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 ¡No te has caidoandos mucho! ¡Pueses, no te hagas! ¡Aquí sí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Va a estar con esta cinta! ¡Vamos! Estoy capturando el objetivo. Si, soy un sucio caso. ¿Qué pasa? El payload es para... para cagaos. ¡Vamos! Solo le gusta estar ahí en el payload. ¡Oh, podrías haber hecho eso antes, vaquero! Además, payload ahora mismo está rotísimo porque hay una especie de combinación que se ha visto en la SL de este juego. Y... Prácticamente es imparable, así que... No, no voy a decir la combinación. Me la guardo para ganar yo y mis compañeros, chicos. Si no... ¡Oh! Haber visto la SL. Tal vez en otro vídeo. Tal vez en otro vídeo los rebeles. Como que un Reinhardt. Reinhardt en este modo. ¡Oh, punto de mira! ¡Oh, qué bien! Me ha parado la ulti. Me encanta el Vaquero, me encanta. Es mi favorito. Madre mía. Es... Es un enorme... Y bello hijo de perra. Encima la gente se súper sucia con él. Se esconden esquinas para stunearte y... Y... ¡Oh, Dios! En serio. Me... Lo amo. No es nada tóxico. No es nada tóxico. Ni nada el personaje. Es súper... Súper fair balancer. Y estoy muerto, muerto, y muerto. Madre mía. Esta segunda ronda no me está saliendo nada bien. Seguimos siendo el que más eliminaciones lleva. De ahí la medallita de oro. Pero... No está saliendo nada, nada bien. No es nada. Estoy en el objetivo. ¿Alguien se apunta? No está ahí. No, no. Vaquero tienes que palmar, lo siento. Ya me has matado una vez así haciéndome el marraneras. Ya tengo que matarlos, oye, no me quedo a gusto. Bueno, si Reinhard quiere venir por aquí Yo no voy a venir por aquí, me voy para otro lado Yo no quiero ruedas Que no, Lisa Que no, Lisa Es ruedas para todo Adiós, Reinhard Bueno, si das algo Dech, tal vez no te maten por la espalda Como acaban de hacer Bueno, pero parece que esta ronda la vamos a ganar seguro Me han quitado Ya no soy el que más eliminaciones lleva Hay que solucionar eso, chicos Oh, madre mía El vaquero acaba de matarlos a todos Probablemente de una ulti Vamos a dar una vuelta por aquí Y ahora morid, morid, morid No, me muero, muero, muero yo Que putada, los tenía todos ahí Winston listo Movemos Cambiando de posición Oh, venga ya Que pura potra Se le ha dado yo en la cara Todavía perdemos y se acaba ya el vídeo No me gustaría porque se iría a quedar muy corto Pero tiene toda la pinta Me capturamos, chicos Vamos a hacer el comeback Oh, no me dejes aquí estureado Tengo que estar aquí manteniendo el punto Tengo que ir tocándolo Porque si no es que perdemos ya Básicamente hemos perdido ya La gente no está saliendo, parece Vale, ahora vamos Corred Corred Tocad el punto Vamos a otra carrerita más Hasta el punto Tocadlo Vale, no lo toco Farra, tócalo No, 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 no Muy bien, nada más Espero que hayáis disfrutado Que hayáis pasado un buen rato por lo menos Con este pequeño vídeo de Overwatch Ya sabéis Sed justos con este hombre que ha ganado con Oscar Dejadle un comentario Y dejadme un comentario a mí Para saber si queréis saber algo más del juego Y nada más Nos vemos en el próximo episodio Y queréis verte en mi canal Hasta la próxima Soy yo de la muerte